Música Nos trae aquí a este salón de pleno la firma del convenio de colaboración entre Tenerife Moda, entre la empresa Isulario de Artesanía y entre la Cámara de Comercio Franco Española, la chambre que tiene y ahora lo explicarán mucho mejor que yo, pues tienen delegaciones en prácticamente todos los países. Este convenio se firma desde el sector textil para poder darle visibilidad, para poder abrir mercados nuevos, para poder abrir mercados emergentes y para tener un socio potencial como puede ser la chambre, que desde luego ya nosotros hemos trabajado directamente con ellos cuando nos han atendido en algunas acciones que empresarios y empresarias de aquí, de la isla de Tenerife, que se han podido hacer en Francia o en algún otro sitio, pero especialmente en Francia nosotros ha sido de vital importancia. Te lo decía, no estamos aquí por casualidad. Esto es un proyecto maduro, esto es un proyecto muy trabajado de muchos años, no en vano. Cuando hablamos de artesanía podemos decir de que el Cabildo de Tenerife, hoy la isla de Tenerife es premio nacional de artesanía por el trabajo de los artesanos y las artesanas. También el programa de Tenerife Moda, que acoge más de 60 empresas y ahora también Emprendemoda, que está con esa fuerza. Nosotros estamos en multitud de puntos de ventas en diferentes países por el buen hacer con el sector textil elaborado aquí, hecho aquí y desde luego para nosotros es vital que este sector pueda seguir ejerciendo, pueda seguir teniendo una fortaleza en el desarrollo económico de esta isla. Para nosotros es muy importante. Venimos firmando este convenio, pero yo creo que venimos con la tarea hecha. Tenemos un producto de mucha calidad, un producto innovador y un producto que, como bien decía el Consul, ya en muchos sitios en Francia se conoce, no en vano. Hay puntos de ventas que están en París y que están en diferentes sitios de Francia que hemos ido prácticamente solos. Pues imagínense ahora a través de la CHAMP donde podemos llegar con el apoyo de todos nosotros. Creo que eso es muy importante. La Cámara Foco Española es una asociación que lleva operando en España desde hace más de 120 años. Tenemos una sede a nivel de Madrid, luego tenemos nueve delegaciones en el territorio y la vocación nuestra es doble. Por un lado, pues agrupar empresarios a los que proponemos una serie de actividades para que puedan desarrollar sus redes de contactos y de negocio. Son unas 650 empresas asociadas en total, de las cuales unas 50 aquí en Canarias, una de nuestras delegaciones más importantes y más dinámica. Y la segunda vocación de la Cámara es la de prestar apoyo a empresas, tanto francesas interesadas por el mercado español como españolas interesadas por el mercado francés, a las que acompañamos a la hora de abrir nuevos mercados. Y es en el marco de este segundo eje de trabajo nuestro que se marca la firma de este acuerdo de colaboración, ya que a través de él lo que vamos a hacer es implementar y definir una serie de acciones para acompañar a empresas del sector textil de la Asociación Nueva Tinerfeña, para que den a conocer sus productos en Francia, sea, pues, bueno, queda por definir el marco exacto de cada acción, pero pueden ser salones, pueden ser búsqueda de agentes, importadores, distribuidores, organizar algún showroom, en fin, todo esto queda por definir, pero sobre todo la idea siendo la de contribuir a que demos a conocer en Francia La Moda Canaria. Bueno, efectivamente, nuestro trabajo como asociación, como Chambre, lo más importante es que, aparte de esos 120 años que tenemos, creo que tenemos 120 delegaciones en el mundo, estamos en 85 países, es desarrollar negocios entre nosotros mismos. Yo siempre digo que para pertenecer a la Chambre hay que tener la ambición necesaria para hacer negocios, que es nuestro fin, no es otra cosa. Cuando los que tenemos tantos años ya y que hemos viajado tanto y que hemos ido a tantas ferias, tantas cosas y a lo que hemos ido simplemente a gastar dinero y a perder tiempo, eso, la filosofía de la Chambre no existe. Nosotros tenemos que trasladarnos a París y tenemos que trabajar para que nuestros socios hagan negocio y que vuelvan con los gastos que hayan tenido que gastarse lo menos posible y que traigan rendimiento empresarial que es lo que se trata. Esa es la gran filosofía que tiene la Chambre, hacer negocio entre nosotros mismos. Por lo tanto, yo estoy muy ilusionado con este acuerdo porque uno puede ser muy francés, pero es que uno es muy tiene el feño y esto de que realmente poder que la artesanía canaria, que además cada vez que hablo en Francia la gente creo que la conoce más que yo. La moda, cada vez que habla y me dicen, no, no, pues si yo los conozco, si han estado aquí, si han estado aquí en este tema y tal. Bueno, pues maravilloso, eso me enorgullece, ¿no? Incluso estuve en un programa en televisión en la M6 y hablaba de Tenerife Moda y hablaba de todas estas cosas y estos jóvenes y, bueno, y tengo una ilusión tremenda para que mis compañeros, los de ámbito internacional, que son los que se ocuparán mucho más de todas las jóvenes promesas que tenemos aquí o las jóvenes realidades y artesanos, porque yo creo que la moda y la artesana aquí es una realidad, ¿verdad? No es un proyecto, es una realidad, porque veo que está ese tema. Bueno, que puedan hacer negocios y que podamos hacer cosas en conjunto. Tendremos muchas reuniones porque dentro de muy poquito tiempo, pues vendrá la persona que se diga a nivel internacional, que nos reuniremos, que empezaremos a buscar un plan y de trabajo y yo deseo muchísimos éxitos, que creo que lo vamos a tener y, sobre todo, agradeceros la amabilidad que habéis tenido siempre de recibirme y que contéis con la Chambre de Comercio e Industrie de France en Tenerife.